de la Unión Americana, de a mi gran amigo por producciones Comaljan, la gente de Cuatetelco Morelos, producciones El Papi Toluca, producciones Calita J C Puebla, bueno y bastantes amigos que nos están apoyando y en especial al gran amigo Rafa, al gran amigo Rafa la gente de producciones El Rafa producciones El Charmin, Arlequin Michel y toda la organización que comanda mi compadre, el famoso Rafa, fondo musical para ustedes esta noche señores si señor señores vamos a dedicar un tema muy especialmente para toda la gente bailadora la gente que sabe y gusta de la buena música así que señores, Axel Cerna bueno pues hemos apoyado a los grupos poblanos, vamos a apoyarlos siempre y cuando tengan bastante talento y de verdad les digo, Axel Cerna toca de todo, hasta pinches corridos vamos a bailar sabroso un tema que me gusta bastante porque este tema lo bailan sabroso llenamos pista esta noche porque a lo que venimos, venimos si no, a que chingados nos quedamos era más dedicado especialmente para mi compadre producciones, producciones y publicidades el Rafa allá en California vamos a bailarlo fuerza ebria Toluca la Bella dice los primos de San Andrés Andrés dice ángel de la salsa, amor, Alejandro Daniel hoy y siempre con Axel Cerna el timbador de huevos el timbador de huevos Axel Cerna el timbador de huevos cumbia de las flautas para Gaby Chato Castroso Charon Vérez Salsitas Valle de Luces Ángela Reina de la Chela hoy y siempre el timbador de huevos Axel Cerna el timbador de huevos mi sabor es sabor a moya para la familia Martínez de Juchitepec esta noche 100% Axel Cerna el corazón dice upa 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 dale no quiero chela no quiero vino Axel Cerna quiero que seas mi padrino diga Aaron Vega sonido tsunami para mi ahijado Aaron Vega sonido tsunami Axel Cerna te saluda el timbador de huevos Axel Cerna el timbador organización chamacos sonideros esta noche presentes aquí en donde con Luca la Bella el timbador de huevos Axel Cerna vamos a bailar dice echarle sabor para los ministres la colmena Nicolás Romero ladies CPS sureña 5 esta noche el timbador de morenos Axel Cerna el timbador oye que sabor por amor por amor por quien el timbador de morenos Axel Cerna el timbador el timbador de morenos Axel Cerna el timbador coqueta el timbador ya princesas crazy timbador de morenos dice el timbador de morenos Axel Cerna el timbador vamos a bailarlo súbele Juanito para sonido escalero ándele sonido para sonido el merengue sonido nazi eres de esta paluca esta noche dice el timbador de morenos Axel Cerna el timbador vamos a bailarlo upa upa por tambor el timbador de morenos Axel Cerna el timbador Axel Cerna el timbador el timbador de morenos Axel Cerna el timbador de morenos como dice saludo para la organización chicos timbala esta noche para la pequeña Lali Lili Mario Bros chaquetón piti chacal zapatitos y el búfano 1% el timbador de morenos Axel Cerna y dicen vamos a bailarlo vamos a bailarlo y nos dice familia Cerón barrio el arbolito pacho que itaco toda la banda de las bodegas del rosario citer chaca y bon y la pequeña Laura para los niños y corregir organización H7 Joaquín Cinco el timbador de morenos Axel Cerna el timbador Cero Axel Cerna el timbador Upa 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 El triunfador de morenos Axel Cerna el timbador El triunfador El triunfador